Ha salido recientemente un nuevo juego en Roblox basado en la respuesta más larga gana o en Die for Die, llamado War of Bridge que bueno, básicamente es el mismo juego, pero mirad los votos de me gustas y no me gustas madre mía, ¿por qué será? Vamos a descubrirlo ahora, chavales Y como estáis viendo, chavales, en vez de ser torres hacia arriba como los otros juegos en esta ocasión tenemos que construir un puente desde la parte de aquí, del start, hasta la... Esta persona es súper grande, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué es tocar de este señor? ¡Qué miedo me he dado! Tenemos que llegar hasta la parte del final y de hecho esa persona está a puntito de llegar Le falta una palabra, espero que le dé tiempo, venga, vámonos, venga ¡Vamos, amigo! ¡Pon una palabra más que llegue hasta el final! Bueno, chavales, si queréis desearme suerte, reventad el botón de me gusta No cuesta nada, chavales, no olvides dar me gusta para más videitos de Roblox en el canal Y si has llegado nuevo para unirte a la familia de los robichuelos Darle a la suscripción, chavales, al botoncito de suscribirse ¡Oye, compañero, que te va a ganar! ¡Que te gana! ¡El Tarson este va a acabar ganando! ¡Uy! ¿Por qué poco, chavales? Bueno, ¿cómo este juego está en inglés, chavales? Robéis suerte en comentarios, ¿vale? Porque, bueno, a ver, que mi inglés ya sabéis todos que es un inglés de Oxford de nivel Dios Pero a veces falla ¡Uy! Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy en el centro, además, vale ¿Qué es algo? ¿Qué es algo que es rojo? ¿Qué? ¿Qué es algo que es rojo? Apple ¡Ah! ¡Que rica cualquier cosa! Vale, vamos a poner esto porque me he rayado ¿Me he rayado? No sabía ¿Algo que es amarillo? Eh... el sol Sun ¡Ole, perfecto! Bien, 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 vale ¡Ojo! ¡Ah! ¡Que puedo ir! Nombro a un vegetal Eh... Pepine... A... Pepineaple Pepineaple es un vegetal ¡No! ¡Incorrecto! ¡Ay, va la leche! Ya entiendo Esto es tener que ir poniendo diferentes cosas a las preguntas Y no hay tiempo en realidad Hay que llegar en tres minutos y pico Es un animal presente en Minecraft Animal presente en Minecraft Eh... pues las vacas, por ejemplo Venga, va, va, va Sigue, 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 rápido ¿Qué es lo que encontrarías en una fiesta de cumpleaños? Eh... Presence Que son los... ¡No! ¡Lo he escrito mal! Otra pregunta ¿Nombra... ¿What? ¿Nombra uno de los siete... ¿Qué? ¿De los siete signos? ¿Uno de los siete signos de muerte? ¿Qué? Eh... ¿Qué es esto, tío? ¿Destruir tablones? ¿Cómo que...? Un momento, un momento, un momento ¿Puedo destruir tablones de los demás? Un momento, un momento, un momento Esto me gusta, me gusta, me gusta ¡Veinticinco rubros para trolear a este! ¡Oh! ¡Le he quitado tablones, tío! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! Otra, 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 otra Se está rayando, se está rayando, se está rayando ¡Oh! ¡Le he quitado tablones! Vale Signos de la muerte Pues la muerte No, incorrecto, siguiente No sé qué es esto, tío Nombra un síntoma de la gripe Eh... Cof... Catarra... ¡Sí! Lo he escrito bien Tos, cof es tos Vale Nombra un tipo de árbol Eh... Venga, árbol de Minecraft Árboles de Minecraft Eh... Oac... Ya está, el oac No me sé más Que es el roble Tío, este señor va a ganar Nombra un tipo de... 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 De cookie No sé, tío No me sale ninguna Ninguna... Segundo Eh... ¿Qué es una pizza? ¿Cómo que qué es una pizza? Eh... Un alimento, ¿no? Esto... Qué mala traducción es esto, ¿no, chavales? Margarite Margarite Se escribe así Margarite 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 ¡No! ¡Va a ganar el señor este, tío! ¿Qué es un color de neón? ¿Qué es un color de neón? Eh... Algo de color neón Eh... El... Rainbow El... ¡No, tampoco, tío! ¿Pero qué traducción es esta? Nombra un artículo de útiles escolares Vale Pencil Vale, los pencil Vale, bien, bien, bien Avanzamos un poco Pero este señor va a ganar, tío Nombra un alimento que peles Un alimento que peles Banana La banana se pela ¡Vamos! Seguimos, seguimos Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué es un planeta? Júpiter ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate ¡Destruir tablones! ¡Destruir tablones! ¡Qué estrés, tío! ¡Qué estrés! ¡Hay que ganar a ese señor! Aunque sea usando Robux ¡No, tío! ¡He gastado los Robux! Me queda un segundo Y lo he hecho súper mal, hermano ¡Eh, eh, eh! Para ser la primera partida que juego No he estado... ¡Oh! Doctor Strange Mirad que guapo ¡Hala, que skin más guapo, ¿no? ¿Qué es lo que encontrarías en un baño? Eh, water Por ejemplo Agua Al menos ya sabemos cómo funciona esto, chavales Vale Nombra una especia Eh, pipermint ¿Pipermint? No, pipermint es menta No, 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 no He hecho mal Nombra una pieza de joyería Eh, una pieza de joyería Ring, un anillo Ring Ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos! Señora, hay que liársela, eh Un tipo de leche ¿Leche? ¿Un tipo de leche? Eh, un caumil ¿Un leche de vaca? Tío, no sé, no entiendo Nombra un pimiento ¿Pero cómo voy a nombrar un pimiento, tío? Dale una respuesta por 50 robux A ver, a ver Dame una respuesta ¿Por 50 robux? ¿Un pimiento? A ver ¿Pimiento? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto, hermano? Me encanta Un tipo de sombrero Eh, un tipo de Ma... Magic De ma... De mago No, no me ha servido, tío Un tipo de combustible Eh, petro... Petrole... Un petróleum ¿Petróleum? No, tampoco Pero qué malo soy, tío Una flor Pues una popi, por ejemplo Avanza, avanza Señor, este hay que quitarle Este usa hacks Este usa hacks Este usa hacks Quita, 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 quita Vale, le quitamos tablones Y ahí hay Un deporte Athletics Athletics ¿Pero cómo que no? El atletismo es un deporte Nombro youtuber famoso Inquisitor Master ¿Me vale? No, pero ¿Qué dices, hermano? Era un nombre súper largo Un sintoma... Otra vez Otra vez, tío Un color de neón Venga, le voy a dar aquí a la respuesta 50 robos Pienso ganar aunque sea Dejándome los robux ¿Pero qué es esto? Orange Nombra un número Del 1 al 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 El más largo es el 7 7, 7, 7, 7 ¿Esto por qué se pone tan raro todo? Tío, tío Tío, no sé qué es esto ¿Qué es un helado? ¿Chocolate? Vale, me sirve Está súper mal traducido esto Vale, un tipo de árbol Otra vez El OAC este Me vale el OAC OAC Le pienso ganar Aunque sea con Robux Nombra un condimento Eh... Sal La sal, por ejemplo ¿Cómo que la sal no es un condimento? Vale, che, ¿qué encontrarías en el baño? Eh... Va... El baño, por ejemplo Tío, voy a tener que poner esto en inglés Porque esto está súper mal traducido No tengo ni idea de qué significa eso Creo que estás buena, chavales ¡Tanks que vino! ¡Ay! Mira, 13 tablones Un día festivo Qué bueno Nombra una alergia común Eh... Una alergia común O sea, ya me cuestan en español Como para ponerlas Espérate, da una respuesta Vamos a poner 50 Robux 50 Robux 50 Robux Este señor está una de ganar, tío Pero no quiero quedar el último ¡Vamos! Se acabó, chavales Se acabó Voy a ganar a este men Lo voy a ganar aunque sea con Robux Se acabó, se acabó Con Robux Venga 50, 50, 50, 50, 50 Robux Venga, venga Dame la cosa amarilla más grande Ahí está, nueve tablones Vamos, vamos, vamos Venga, otra, otra, otra 50 Robux Otra vez Pienso ganar la partida con Robux Vamos, otros 50 Robux Nombra un superpoder Da igual Teletransporta... Espérate Teletransportación Esa es buena, eh ¡No! ¿Cómo que no? Es un superpoder Ay, va la leche, tío Pues nada, otros 50 Robux Venga, de 50 en 50 Robux Voy a ganar Voy a ganar Vamos, está clarísimo Mira, mira, mira Mira cómo me está mirando Dame una respuesta Dame una... O sea, dame una pregunta ¡Tío! ¡Juego del... ¡A ver, no! ¡Que no me da ninguna pregunta! Destruir tablones Apérate, ¿puedo ganar así? De 10 en 10 Vale, esto, 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 esto está muy bien Esto está muy... Voy a ganar sin preguntas He roto el juego y voy a ganar sin preguntas ¡Hala, mira, tío! Y ahora le destruyo tablones ¡Le destruyo tablones! Oye, el juego se ha bugueado, hermano O sea, esto no puede ser Ya no me deja Venga, pierde tablones ¿Hola? ¿Por qué no pierde? ¿Destruir tablones este señor? ¿Destruir tablones este señor? ¡No puede ser, tío! ¡Que no voy a ganar ni gastándome los Robux! No me lo creo, hermano Vale, el señor este fe hace más 10 tablones No me lo creo, tío No me lo creo ¡Que no me va a dejar ganar el juego! ¡Esto está muy igualado, chavales! ¡Estamos a punto los dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una más, una más, una más, una más, una más! ¡Una más y le gano! Creo que le voy a ganar Creo que le voy a ganar sin responder ni una sola pregunta Creo que le voy a ganar sin responder ni una sola pregunta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, sí! ¡Te gané! ¡Eh, eh, eh, haciendo trampas te gané! Me había otro servidor, tío Porque este servidor es un timo O sea, chavales, mirad Aquí hay uno que tiene 119 wins Eh, me voy de este servidor, chavales ¡Oh, mirad, mirad! ¡Un servidor de noobs! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Soy el que más victorias tiene! Habiendo hecho trampos, por cierto Bueno, vamos a esperar a que termine esta partida Para poder jugar con ellos, ¿vale? Chavales, el servidor de los noobs está bugueado La partida no empieza ¡Ahí va la leche! Vale, chavales, un nuevo servidor de noobs ¡Nadie ha ganado! ¡Salvo yo! ¡Venga! ¿Cuál es una señal? Eh... Forbidden... ¡No, stop! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Ah, no, mira, mira! ¿Qué pone aquí? No sé qué pone aquí, tío ¡Stop! La de esto me viene bien Vale, lo bueno es que en este juego también se puede copiar Venga, esta persona parece buena, ¿eh? ¡Oh! ¡Un juego popular de Battle Royale! Eh... Por... Fornite, ¿no? Está claro que Fornite es un juego popular de Battle Royale ¡Ojo! Voy segundo, voy segundo, voy segundo ¡Una princesa Disney! Eh... ¡Una princesa Disney! Cinde... Cinderela ¡Cinderela! ¡Vamos! Voy primero, no, no, no Voy segundo, voy segundo Un topping de la pizza Peperoni ¿Peperoni? ¿Con dos... ¿Con una N? ¡No, es con dos N! ¡Es peperoni! ¡Uy, buena leche! Un enemigo de Minecraft El Wither El Wither, ¿no? ¿Se escribe así? Wither, Wither, Wither No me acuerdo ¡No, que se escribe así! ¡No me lo puedo creer! Vale Un... Eh... Google Un mot... ¡No! Ah, vale, me ha servido, me ha servido La he puesto mal, pero bueno Nombre, una cosa Y cosas de craftear Eh... ¿Qué? Art and craft item Eh... Eh... Venga, esto No lo estáis viendo, chavales Porque estoy con noob Y no quiero quedar el último ¡De Wither, Wither, Wither ¡Uuuh! ¡Madre mía! Seguimos Un nombre de un personaje de Sonic ¿Qué? From Sonic... Eh... Sonic, por ejemplo No, me parece que Sonic Es un personaje de Sonic ¡Ja, ja, ja, ja! Venga Clothing material Eh... Trousers ¿Trousers? ¿Se escribe así? Eh... Ya no sé ni cómo se escribe pantalones, tío ¡Un nombre de la semana! ¿Lo he escrito mal? No me lo creo, bro Un nombre... Un animal de... Eh... Chicken 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 Un pollo, un pollo, un pollo Oye, bueno, estamos muy igualados Estamos muy igualados ¿Encuentra algo que se puede encontrar en un hospital? Eh... Surgeon... Room Vale ¡No! ¡¿Cómo que no?! De operaciones, tío Body part Eh... Torso Vale, torso, 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 torso Voy primero, voy primero, voy primero Eh... Encuentra algo que parece... Que vaya en pares Socks 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 ¿Se escribe así? ¡Tío, como se escribe calcetín! ¡Eso! ¡Iba la leche! Eh... No sé qué es esto Venga, otra, 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 otra Estamos todos muy igualados, chavales Un instrumento musical Un instrumento musical Guitar Guitar, guitar, guitar ¡Uy! ¡Estamos empatados esos dos manos! Un tipo de mochila Back Pack Backpack ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sin trampas Bueno, sin trampas no, creo que sí, ¿no? Dog breed Eh... Name a dog breed Dog breed Eh... Dog... Una raza Labrador Labrador ¡Uuuh! ¡Era una raza de perro! ¡Vamos, vamos, vamos! Drink with caffeine El coffee, por ejemplo ¡No! Es con una F, ¿no? Con dos Toto Robi ¿Qué es qué? Refax item Bagel Un bagel Un bagel Vamos, 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 vamos Vamos un poco más Chapter from Mario Frenchite Mario Frenchite Eh... Pues Mario Seguro que Mario es un personaje de Mario ¡Vamos, vamos! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Vamos! ¡Nombre de un sport! Fútbol ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! He solo hecho una trampa, ¿eh, chavales? Solo he comprado una cosa Oye, ¿este no es el de Stranger Things? ¿Este no es el personaje de Stranger Things? Oye, qué guapo está, ¿no? Oye, qué guapo está Let me rise in channel Oye, oye, otra más, otra más Vamos, vamos, que esto está muy emocionante Una vez es a Disney Cindere Ya Venga, va, 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 va Perfecto, sigue Un animal marino Clown Clown Fizz Clown Fizz Pez payaso Vamos, 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 chavales ¡Seguimos! Un nombre con cafeína El café Coffee ¡No! Dios, no sé cómo se escribe café en inglés En No Nam Apai Beard Day Cake ¡No, tío! Algo que puede encontrarse en el baño El El bath O el toilet Por ejemplo ¡Toyler! He puesto toilet, tío ¡Ay, va, qué leche! ¡Qué mala leche esto! ¿Vale? El living room es una zona de la casa ¡Eh! Chocolate ¡Vamos, vamos, 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 un poquito más, un poquito más! Eh, Neymar La Tercera dimensión De una ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto La tercera dimensión De una Esfera No lo entiendo muy bien Algo que sea amarillo Los limones, por ejemplo Son amarillos No voy a ganar esta, tío Ni de coña Un miembro familia Eh, no, hombre Un miembro de la familia Eh, el father, por ejemplo ¡Vamos! Tío, debería quitarle 10 placas a esto No, no, esto, no, esto, no, esto, no Quitamos 10 placas Quitamos placas Quitamos placas Quitamos placas Quitamos placas Por ejemplo Vamos, 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 vamos Otra, otra, otra Vamos a destruir las placas Eh, breakfast item Eh, french toast French toast A ver French toast Vamos, french toast Oh, 12, 12, 12 Quita, quita, quita Quitale placas Quitale placas Natural disaster Un tornado, por ejemplo Quitale placas Antes de nada Quitale placas Quitale placas Quitale placas Creo que he quitado placas No lo sé Tornado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, no me la preguntan Natural hair color Eh, red Red, red, por ejemplo Airplane, un avión Algo que vuele Oh, le he ganado por uno Eh, dairy, ¿qué? What is a dairy product? Dairy product Eh, yogurt Por ejemplo Yogurt Oh Oh No Tío, he quedado segundo Pero lo he hecho bastante bien No, aunque realmente Bueno, le he quitado placas A los demás, chavales Bueno, creo que lo voy a dejar aquí He quedado segundo He estado bastante bien Y no hubiera ganado ni de coñísima Así que, chicos Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventad el botoncito de me gustas Para más videitos De nuevo en el canal Recuerda Oh Nintendo Switch Oh 15 placas Como te quedó el ojo Que dejéis muchos me gustas Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!